Marlencita, David, Don Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo les va, Marlen? Bien, bien. Bella, David, ¿cómo vas? Pues bien. Bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está sonriendo, está optimista. Jorge, bienvenido, ¿cómo vas? Muchas gracias. Don Jorge lo veo que está bien conmovido, que tiene el ojito encharcado en la nota cuando nos pudo acompañar, pero gracias por venir hoy, por contarnos la historia y por abrir sus corazones. Gracias. Muchas gracias por todo. Tranquilo, Jorge, tranquilo. Pégate bien el micrófono porque hay muchas necesidades económicas, pero sobre todo el sueño de David de... Sí, está hablando de lo que él quiere. Que es su bicicleta, que es andar, que es poder... Él no tiene problemas de motricidad, ni mucho menos. Él puede andar en su bicicleta y puede gozar una buena bicicleta. Y todo el equipo de deporte. De protección. De protección. O sea, el uniforme, los tenis, todo lo que él... Se utiliza un ciclista en las carreteras. Sí, eso es lo que él quiere. El sueño de... Y de conocer a Nairo Quintana, como él dice. Pues Nairo. A ver si podemos llegar a hacer esa mesión. Alguien que le avise a Nairo. Alguien que tenga el contacto, el WhatsApp de Nairo para poder... Algún amigo. De noticias. Bueno, alguien que nos pueda ayudar a cumplir ese sueño de David o Jorge. De ese encuentro, ¿no? ¿Cuál? Yo quiero hacer una pregunta. Es que yo tengo aquí mi colega, yo tengo dibujo de... Mi colega es Caio Kitana. ¿Tienes un dibujo de Nairo? Sí, yo tengo la Kitana. Muestra, porque mira, él nos trajo un dibujo. Ah, es el dibujo nuestro. De Marcelo, las mujeres de Marcelo. Me dibujó con la guitarra. Me dibujó Marcelo con la guitarra. Él trae dibujos por... Corazones de mucho amor. Y tiene el dibujo de Nairo Quintana, velo, ve. El dibujo de Nairo Quintana. ¡Guau! Ahí está, Nairo Quintana. Mira qué se sabe chica. Nairo Quintana quiere correr, dice. Se ilusiona, David, con correr en Colombia este año. Cabe la posibilidad. Se reveló que estaría pensando seriamente en competir en una carrera colombiana. Y sería una buena oportunidad para que David lo conociera. Bueno, empiezan las ayudas, porque el corazón de la familia Bravísimo es interesante. Escucha, David, y mira esta sorpresa que tenemos. Por favor. Sí, callo. Buenos días, amigos y amigas de Bravísimo. Buenos días a la familia de David Carvajal. Buenos días, David. Nos contaron que tienes un sueño y nosotros desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte queremos ayudarte a cumplirlo. El Instituto tiene un programa llamado Escuelas de la Bici. Es un programa que de manera pedagógica enseña a montar bicicleta a cualquier persona de cualquier edad, con cualquier condición. Es una manera de que las personas se acerquen a la bicicleta, se acerquen al deporte, se acerquen a la actividad física. Hemos logrado que más de 5.000 personas este año hayan aprendido a montar bicicleta en nuestra escuela. Y por eso queremos invitarte, David, a que hagas parte de ella. En nuestra escuela de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, un sitio que te queda cerca a tu casa, que es parte de las 20 escuelas que tenemos ahora en Bogotá. Queremos que vayas, que aprendas a montar en bicicleta, que disfrutes de nuestra pedagogía. Vas a tener un instructor especializado para ti que va a estar totalmente dedicado a que tú puedas aprender a montar bicicleta y que en un futuro pueda ser nuestro Nairo Quintana. Sí, ahí está la primera noticia. A ver, pues voy a dar atrás que es mi sueño hacer mucho deporte para que yo quiera ser un ciclista como yo. Que si yo quiero conocer a un corredor, a un corredor que se llama, es colombiano Lario Quintana. Sí. Quintana, si está escuchando Quintana, escuche con atención, Quintana. Yo soy un ciclista, yo quiero participar penetrando a Colombia y quiero que me voy a ir a los, a que quiero conocer los pueblos amigos para que quiero apoyar al ciclismo. Eso. Porque ese quiero manejar de la bicicleta. Porque esa bicicleta quiero correr. Y ahí vas a tener el curso. Ahí vas a tener el curso. Quieres recorrer todas las carreteras de Colombia, vas a tener una escuela a tu disposición, un instructor personal para ti en Ciudad Bolívar y siguen llegando las sorpresas. Un mercado anónimo. Alguien se puso la mano en el corazón y mire lo que trae Marlencita, Don Jorge, David. Gracias. Está bien completo. Es anónimo, no quiso decir su nombre, simplemente conoció la historia. Gracias. Llamó a los números y ahí está el mercado. Tati y Sandra, por favor, vamos a despedir con ellos aquí. Vengan para acá. Y que sigan llegando las ayudas, ayudas económicas a los números telefónicos. Los números van a aparecer ya en pantalla. Queremos apoyar a David en su sueño de correr, de ser un ciclista, de conocer a Nairo, y al IDRD. Está poniendo. Ahí están los números. 321-466-6924, 318-545-8976, y ahí está el David Plata, para que hagan muchas, muchas transferencias económicas. Ay, David. 318-545-8970. Ay, David Plata, si, Gracias.